Kits Sanitarios para los Adultos Mayores recibe la unidad vecinal número 26 El Rosario. La entrega fue realizada por autoridades regionales y comunales. Contenta de entregar los kits de autocuidado para los adultos mayores, pero esto no sería posible si no existiera una directiva bonita en nuestra Junta de Vecinos que gestionamos junto con nuestra core donación a Cecilia Parjan y gracias al gobierno regional, pero si no están los fondos, pero si uno no lucha y no tiene un buen core que nos represente, no se podrían lograr las cosas. Son fondos del gobierno regional destinados para el autocuidado y la limpieza del hogar en esta pandemia que estamos viviendo. Son más de 500 millones de pesos que se destinaron para la región para ir en favor de las instituciones, de las organizaciones comunitarias para que pudieran postular y así entregar estos kits a sus adultos mayores, a los postrados y que realmente los están recibiendo con mucho cariño, son súper necesarios en este momento. Reciben el kit sanitario todos los que están postrados y sus cuidadores, además adultos mayores de ese populoso sector. Agradecer a nuestra gobernadora, a nuestro consejero regional, a la señora Gladys, a ustedes como medio de comunicación. Es muy importante poder difundir actividades como esta, en donde se trabaje en conjunto y en definitiva se puede ayudar a la ciudadanía. El alcalde nos pidió estar presente hoy día, sabemos el tremendo trabajo que realiza la Junta de Cienos Rosarios por el sector del Nuevo Amanecer, en donde no es tan solo se ha visto golpeado en el ámbito de la salud por esta pandemia, sino que en el punto de vista económico. Estamos muy contentos hoy día de estar acompañando a esta tremenda dirigente, Gladys González, ¿no es cierto?, en lo que es esta entrega de estos kits sanitarios que va directamente en beneficio de personas mayores y personas postradas de la comuna. Y como bien ella lo decía, yo creo que aquí hay un trabajo importante entre el municipio, a través del departamento de salud, ¿no es cierto?, y por cierto, lo que son nuestros consejeros regionales, que en este caso, quien apadrinó este proyecto es la señora Cecilia Parjan. La verdad que cuando hay un trabajo mancomunado, un trabajo serio, en que se escucha a las personas, resultan estas cosas muy positivas. En medio de esta pandemia, lo más eficiente es el autocuidado, por lo que la entrega de recursos con fondos del gobierno regional apunta en esa dirección. Gracias. 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 Gracias.